¡Gracias! ¡Ahora vengan los que vienen de Corolo! ¡Cuidado! ¡Vamos a todos los que vienen de San José! ¡Arriba los de San José! ¡Una! ¡Se vivían con la lima! ¡Era para todos los que vienen de Tali! ¡Arriba el Tali! ¡Ahora vengan los que vienen de San José! ¡Así se bailan! ¡¿Y dónde está la raza de Narcisma?! ¡Lo voy a llevar! ¡En San José! ¡Pisá que pueda dar un problema! ¡Párale pues! ¡Vamos a ver quién le pone más a ti! ¡Es San José! ¡Pero que será la corradera viejón! ¡Y el grito de las humanitas! ¡Ahora vengan los que vienen de San José! ¡ cheeeeen! ¡Crespe, San José Pak con角 Oreja! ¡Besá que pase! ¡Besá que pase! ¡Besá que pase конечно bequito! ¡Soy la這一 structured! ¡C cómo se bailan, cómo se bailan en ese knowje! ¡Y eso! ¡Gracias! 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 ¿Losclipas no? Jajajaja No existír gente honesta its лож保 Theatre Toa e Jacinda Exchange Sks Pris 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 P Carolyn ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Es como, sus somos raros Tiene gente 행복ada Que para adelante te lloramos Desemp Incluso, en el momento del momento Altyaz durante el agua Alcón de los campos Y el maracón del toma No hay mas sorpresa Vamos a hacer Vamos a hacer ¡A ver! ¡Qué bonito el barrio de los padres Menos a la vez Porque vendes siempre esta noche En este lugar de lucho Ay, qué bonito que te digas Esa noche, esa noche Este cocolillo bueno deseándole al patrocinador, nos invitamos a decirnos a los grados, nos mandan las vidas en el... Sí, porque paguemos por ahí, muchísimas gracias. Gracias a todos, que bonito evento, nos vienes allá, y espero que toda la gente se le esté pasando bien. Para los que vengan al Tejoruco, también los saludos a toda la gente del Tejoruco, de la Parauta también por acá, les deseamos. Compárame, vienen a pedir tu mano a su botón de correo, conmigo. ¡Puesenle más rápido con eso, empiecen a comparar! ¡Viva Roja! 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 y me siento Moriendo a los colines cuando a un medio suaveza y su reacción se murió del vino con su existencia Me acordaba mi orgullo su nombre fue muy cantado Y sin tener mucha paz, llegó a batalla de ser De ser un eterno esterno Hasta un mundo raro El conflicto sensual, en todo el dolor y el miedo Y sin tener mucha paz, llegó a batalla de ser El conflicto sensual, en todo el dolor De compas tu corazón Y sin tener mucha paz Y sin tener mucha paz El conflicto sensual, en todo el dolor y el miedo El conflicto sensual, en todo el dolor y el miedo Terminatando El que se siente en la sangre, en la pantalla Siento un hombre peligroso ¿Cómo además de la paz? ¡Ale, no más a uno! Para todos los paisanos Que se encuentran ayer en los Estados Unidos A la gente que tiene como yo ¡Echo que me llama! ¡Ale, no! ¡Voy con mis alma a ti! A la verdad es que a mí el sol Mando a ti que por ahí y también a corrupción Tendo poco con tu amor Y lo amando a su destino Que te echa la reguada Ya se acaban los huevos Mando a ti que por ahí y también a corrupción Para que te echa la reguada Que te echa la reguada Mando a ti que por ahí y también a corrupción Tendo poco con tu destino Que te echa la reguada Se lanzaron con tu raro Se convirtieron Y los chines que a la respuesta De que un malo al difunto Mando a ti que por ahí y también a corrupción Mando a ti que por ahí y también a corrupción Mando a ti que por ahí y también a corrupción Cuando el mar concierto es mi amor Voy un poco gracias Señor ¡Saludos siempre! ¡Saludos siempre! Saludos al compa que nos invitó para venir acá a su pueblo que radica en Santa María de California Saludos compa familia Victoriano ¡Saludos compa! Esperemos que veas el video por ahí Y el que lo quiera ver vamos a estar en YouTube Producciones Conjunta En la página filmaciones Marcelino Lara y Producciones Conjunta En página Facebook Marcelino Lara Por ahí nos encuentran Saludos compa Gracias por haberlo invitado a la ciudad de Arca Franca y la ciudad de Arca te van a dejar un placer ¡Veas! No, 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 no. Santa María de California, saludos, hasta allá mi compa Saludos, saludos porque te van a estar en tu tierra a tu pueblo Gracias por habernos invitado acá en Tuzoyul ¡Saludos! Camila Victoriano, ¡saludos! Si a sus ángeles no venían Ya me voy a despedir Muchos años de caminado Si acabo la pesadilla No se sientan cómo vengan El pensar y no botan que quiera seguirme en otro canto que quiera seguirme en otro canto que quiera seguirme en otro a toda la gente de ese pequeño lugar de aquí en el Tocuñul para toda la gente que viene de diferentes lugares que sienten la barra, que la patra nos espera allá con la cerveza bien fría a ver el mañordomo que anda por ahí el mañordomo el patrón viene a los más compares del Isidro Labrador al comisario, no al comisario es el maestro, recuerden que ahí nos venimos por ahí y bueno, bien contentos compares de parte de Don Iván y Don Sanso dicen que bailan todos eh ¡Vámonos! ¡Un solacito! para el sol de Montemay para el sol de Montemay para empezar a mayor como dicen que la va bailar ¿Qué es tanto? ¡Un solacito! ¡Eso! ¡Vámonos! 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 Y arriba las que no trajeron al novio, y se trajeron al otro. Y arriba las que no trajeron al novio, y se trajeron al novio, y se trajeron al novio. Así se vive el ambiente de Cocoyul, el guerrero víctico, saludos a compa, que nos invitó, tragas a él, estamos acá. Producciones Jocuta, a la familia Victoriano, a compa que se encuentra en Estados Unidos, saludos, gracias por habernos invitado, saludos. ¡Veor, comando! ¡Veor, comando! Corte años, saludos. Y arriba en los soldados, esto lo hace ahora. ¡Sim parme! ¡Oh,UTUS! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Riv modelo y grado al ¡Prinsesto! ¡Aquí dos queatos sacan preciosos! ¡¡He vas a美as en grado al ¡Gracio dos fueros! ¡Yv congregation! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! En el momento de los señores que se escaparan de la casa, y si viene una caída solteros, y arriba las borrachas, arriba las borrachas, arriba las borrachas, arriba las borrachas, arriba las borrachas. Por eso no quiero ver, por eso se canto en calor, que hay mucha borracha que hay que ver, eso es el grimo de las señoritas. Yo me llamo a cara que soy borde. Solo yo, subo 3, 2, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7. Tenemos la línea radical, esto lo sufrí al canal. Como la colección,�도 glorén la calle, conланteres borrachas, arriba las borrachas. ¡Gracias! 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 Por eso se ha quemado los dedos, porque hay muchos dedos. ¡Vean! ¡Oro, Manuel! ¡Esto! ¡Por eso Manuel tiene calor! ¡Vale! ¡Cállate! 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 ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos! 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 ¡Ariga la gente! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la gente! ¡Un señor del amor! ¡De nuevo! ¡A la gente que se va a hacer el calor! ¡Ahí ha pasado la gente que le oculta! ¡A la gente que le oculta! ¡A la gente que le oculta! ¡Báilame! ¡Báilame! ¡A la gente que le oculta! ¡A seren QUEMEN! ¡Ela voz, muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Baila el sentidón completo que le sirva Los colores sufrajo de mi estado de la esquina El chicharón se ría por si me lo no tenía Pero ya cuando se rompo, cuando se sorrega me paga Si esa rama me paga, no me paga en la gana Ahora te voy a apagar, por si ya voy a aposar Pero sin que tal palazo, yo la voy a aposar Cuando se rompió, cuando se rompió, cuando se rompió Para el cacharrón, cuando se rompió la amistad Y cuando se rompió la amistad Cuando se rompió la amistad Hace la presencia, siempre me voy a levantar, pero volverte a tu asa, a mí que te desacorda. Ya me voy a dar a escribir, picarse un poco de acción. Voy a dar a escribir, picarse un poco de acción, siempre me va a dar a escribir. Y la presencia, siempre me va a dar a escribir. ¡Oh! ¡Andale, compadre! Bueno, pues qué bonito, qué bonito ambiente de ver por acá en esta noche. Pero, se quito, se quito, se quito, se quito, se quito, ahí es que toda la gente, allá, come, come cerveza. ¡Oh! ¡Oh! Desde la cima del cerro todo mi cuerno miraba Y sería por el perrito pero a mi cuerno ganaba Pasando por el mente a lo que me dedicaba Y le he pensado a mi cuerno Cuántas malas haciéndolo Y le he pensado a mi cuerno Cuántas malas ha quitado Mi cuerno no potestaba Allí estaba muy callado Hice con mi propia vida la vida de un pijolero Contigo hicieron un arma corrupta y nació de acero Tal vez escogí mi fuerza Pero eso a ti ni me dieron He resuelto mi vida pero tú me has ayudado Y si algún día me encerraba tal vez quedarías librado Pero seguirás matando tú ya naciste maricado Y si algún día me encerraba tal vez quedarías librado Y si algún día me encerraba tal vez quedarías librado Ah 10 o 2 Háblale con parra jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.